Muy bien, pues arrancamos el año 2014, ¿cómo va aquí la coordinación de ingresos? Bueno, pues trabajando duramente en lo que es la recaudación, principalmente en el impuesto predial, que este es el mes en el que la mayoría de los contribuyentes se acerca a realizar sus pagos. ¿Un 20%? Un 20% de descuento que se está ofreciendo ahorita a los contribuyentes ya por ley de Hacienda, a todos los que realicen su pago durante el mes de enero y un 8% para los que realicen el pago en el mes de febrero. Habíamos platicado acerca del no aumento al predial, pero bueno, pues todavía me imagino que llega mucha gente con duda de cuál va a ser el cargo. Efectivamente, para la gran mayoría de los contribuyentes que no realizaron ninguna modificación durante el 2013, su impuesto predial está llegando de la misma cantidad a la que pagaron en el 2013. Para los contribuyentes que por ahí hicieron algunas modificaciones a sus predios, o que se vieron afectados por algunas de las reformas a las leyes de Hacienda del Estado, hay un incremento, pero está topado a no mayor a un 20%. ¿Se está buscando la alternativa de salir a las delegaciones? Efectivamente, ya estuvimos por ahí en la delegación de Saucillo, Yerbabuena, próximamente el domingo 19 estaremos en Tancoyol, el 26 en Valle Verde y el sábado 25 en Laguna de Vizquintla, todos en un horario de 8 de la mañana a 12 del día. En lo que va de este arranque, ¿cómo han visto la respuesta? Muy buena, la verdad que los contribuyentes de Jalpan hacen un gran esfuerzo por estar al corriente en sus contribuciones, llevamos hasta ahorita más o menos un 30% de contribuyentes que han realizado su pago, cuando apenas llevamos parte de la segunda semana de recaudación, esperemos que en las últimas dos semanas o en la última semana, que es cuando se acerca la gran mayoría de los contribuyentes a realizar su pago. Los invitamos a que no dejen a la última semana, porque las filas empiezan a ser un poquito más grandes, que vengan ahorita, ya después de las 12 del día ya está más tranquilo la fila para hacer el pago, en la mañana se carga un poquito, pero ya por la tarde está más tranquilo. ¿Recordando el horario de oficina? Sí, mira, aquí en la oficina es de 8 de la mañana a 13 de la tarde, de lunes a viernes, y en las delegaciones que restan por visitar a hacer su recaudación, es de 8 de la mañana a 12 del día, próximamente es Tancoyol, Valle Verde y Laguna de Piscindla. ¿También pueden recibir el pago con tarjeta? Efectivamente, para los contribuyentes que cuenten con la opción de pago con tarjeta de débito o de crédito, en la parte de la oficina de recaudación ya ahí pueden hacer sus pagos con tarjeta, propiamente de débito o de crédito. ¿En el mes de febrero cuánto va a ser el descuento? En el mes de febrero ya por ley y por acuerdo del ayuntamiento fue del 8% para todos los contribuyentes que realicen su pago en ese mes. Ok, bueno, pues como siempre recordar a la gente la importancia de pagar el predial. Sí, efectivamente, nos beneficia a todos el estar al corriente en el pago de los impuestos y con esos recursos el gobierno municipal hará más y mejores obras y servicios para la ciudadanía. Como siempre, muchas gracias. A ustedes. A ustedes.